A continuación, un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo. Al menos 43 de las 298 corporaciones municipales decidieron de forma unilateral aplicar un aumento de hasta un 5% en la tasa vehicular, que será reflejado en la matrícula vehicular de este año, informó este lunes el Instituto de la Propiedad. Juzgado de Letras Penal de la sección judicial dicta prisión preventiva a cinco miembros de una pandilla por los delitos de asociación para delinquir y tráfico de drogas. A los imputados también se les considera sospechosos por el asesinato de cinco jóvenes en la zona montañosa de Tatumbla. La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida en las últimas horas ha presentado requerimiento fiscal en su contra. El presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos, Jorge Fernando Jiménez, denunció este lunes que la policía hondureña ya tenía conocimiento del hallazgo de las cinco personas muertas del Mirador de Oriente y que no lo habrían hecho público para no dañar la imagen del foro de Sao Paulo que se estaba desarrollando en el país. El poderoso huracán Beril ha aumentado su potencial cuando se aproxima a las islas de Barlovento, donde amenaza con vientos peligrosos y marejadas ciclónicas en la mañana de este lunes, informó el Centro Nacional de Huracanes. Este fue un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo.